Alemania, Múnich ha devuelto la pelota a la UEFA cuando se iba a encender el estadio con la bandera arco iris del movimiento LGTBI más lo que sigue. Ante las discriminaciones que Hungría está haciendo al colectivo parece increíble pero es verdad. Estamos en el 2021 y así estamos ¿no? Pero los alemanes son un pueblo maravilloso en lo bueno y desde luego no fueron maravillosos en lo tan bueno. Pero eso ya es historia, ya hay colectivos determinados pero han contestado los municipios al parecer, los ayuntamientos, otros estadios, ante la prohibición de la UEFA de no significarse. Creo que el capitán de uno de los equipos llevará el brazalete con la bandera arco iris. Imaginaros, Hungría, corazón de Europa, de la vieja Europa. ¿Habéis pensado lo que puede ocurrir en otros países sobre este mismo tema? Yo creo que no se trata de ninguna dictadura de ningún tipo ni de querer a nadie. Que comulgue con ruedas de molinos. Pero es bueno de que exista concienciación y más ante la fecha del 28 de junio, el día del orgullo, el día de los sucesos de Stonewell en 1969. El día que seguro que pondré la canción de Judy Garland en el Mago de Oz, maravillosa. En el caso de los gays, en todas las matices habidos y para ver, como en el caso del 8 de marzo, de la mujer que sigue teniendo discriminaciones en algunos lugares del mundo. Ese claro, todo no es Washington, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Madrid, Barcelona, París, Londres, Roma. No, 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 está la América profunda, la Europa profunda, la España profunda, el África profundo, el Asia profundo. Que en ciertas cuestiones de orientación sexual o simplemente el trato a la mujer sigue siendo indigno e impresentable. Esto dejará de ser noticia cuando la gente nos podamos mirar y no tengamos que pedir la etiqueta, ¿usted qué es? Sino que a la gente no se opine sobre su profesionalidad, su valía, su sentido de solidaridad, su entrega. Y no, si es hombre, si es mujer, si tiene autoorientación, si es transgénero, si es binario, yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé. Es buena persona, ¿qué me importa a mí las sábanas de los demás? Y si existiera Dios, tampoco le debería interesar. Lo que pasa que a algunos les ha interesado que a no sé qué seres del Olimpo, anda que la mitología, menudo Culebrón tenían aquellos dioses y que vivían bien. Los monoteístos, los monoteísmos, con todos los respetos, habrá gente muy liberada, habrá gente, desde luego, que son dignos de ser respetados, desde luego que sí. Pero que hay cierto tipo de monoteísmos, que en fin, lo dejo ahí. Una imagen maravillosa de Múnich. Y ya sé que es una simple imagen, pero yo creo que hay imágenes que a los viejos sentimentales y ciertas músicas, la música llega a lo más profundo del ser humano. ¿Os acordáis del cine silente? ¿El cine mudo? Siempre había un piano, un violín, digamos ya una orquesta, una sinfónica, ¿no? Los silencios son muy importantes, pero la música va más allá, a lo más profundo de tu ser, de tus emociones, de tus sentimientos, de tus recuerdos. En fin, gracias Judy Garland, y gracias a la gente de Mente Abierta, gracias a las mujeres luchadoras, que a lo largo de la historia tuvieron que luchar por todo, hasta para poder votar. Muy interesante las discusiones, pero tienen alma, también se decía de las personas de raza, de los africanos, ¿no? Qué bestias, qué bestias. Y seguimos siendo bestias, pero no digo bestias porque es un ataque frontal a los animalitos, que son seres maravillosos. ¿Cuánto monstruo corre por el mundo? Tal vez yo soy uno de ellos, para muchos. Salud. Voy a hablar de series, tienen que caer. Mucha salud. Si lo compartís perfecto y si no lo compartís, pues con perfecto. Ya sabéis, el bloqueo siempre es una posibilidad. ¿Para qué seguir a alguien que no te interesa? Yo hay personas que no la seguiría, ni a Tava, mejor no lo digo a donde. Ahí lo dejo. No perdáis el sentido del humor. Mientras lo tengamos en la quinta bobina, debo mantener el sentido del humor. Aunque algunos en su día decían que yo vendía la imagen de felicidad detrás mío y que no sé qué, que no sé cuántos. Infelices. Entonces, pues me lo he pasado muy bien en la vida y me lo sigo pasando la mar de bien. Con mis dos siameses cuando los tuve, con mis siameses que ahora que tengo, con Garbo, con Trifué en el pasado, con los dos juntos. Con mi cine, con mis series, con mis libros, mirar mis libros, mis películas y algunas amistades. Con las cuales sigo compartiendo muy de vez en cuando las sobremesas que me encantan. Y a las nuevas amistades, no virtuales, sino que están en mi corazón. Gracias porque el tiempo hace que sigas descubriendo a amigos y amigas que no te lo esperabas. Celebro que sigan existiendo variables independientes positivas. Gracias Mallorca, gracias Menorca, gracias Eviza, gracias a la península, gracias a Ceuta y gracias a Melilla. Ya están todos. Y gracias a la Unión Europea. Ojalá duremos. Salud, hombres y mujeres de buena fe. Vaya bien.